Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor, cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti Para mí, todo es sombra ya, y en la sombra ya te perdí Espacio Sonoro Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu amor, que ya te pidió tu mano, y tú acudes sin volver Para mí, todo es sombra ya, y en la sombra ya te perdí Espacio Sonoro